Para Cruz Azul y ahora pasó el balón y puede ser para el equipo Celeste, dos que van por el frente, sacan el tiro, Sassi Santiago, lo hace muy bien, le cayó a Diana García, creo que se hace un lío con Dalia Molina y entre las... Yácelin Rodríguez con el servicio, ahora sí, rechaza a Yadida Toraya, le queda el esférico a Jocelyn Montoya, la va a buscar Jocelyn, Jocelyn, Jocelyn y le atroz para Jaramillo, le va a pegar caro Jaramillo, engancha a la zurda, Jaramillo, 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 golazo, goooooool. Y bueno, y está sofocada, eh. Suazwa mete el servicio, con las uñas, con las uñas evita el gol, Alondra, Paola se levantó, remate que sale exactamente al centro, pero ya van cuap. Mire, mire. Espérame, porque mire, Rizko, qué tiro, qué gol. ¡No! Que se transforme en apoyo para 10 mujeres en situación. Roy le volvió a caer a la maga, que mete esto, va para adentro, y Sayana vuelve a hacer un trabajo extraordinario, a mano cambiada, venía cayendo de forma no peligrosa, peligrosísima. Se iba a meter a su portería, pero hizo un trabajo de primerísimo nivel, vemos aquí la... Apoyándose en la 22, presentando el balón, la lleva hasta el fondo, servicio peligroso, que remate, cántela conmigo. ¡No! ¡No! Desperdició más de 45 mil... ¡A ver, cuidado, enorme! ¡Sensacional! El recorrido y el esfuerzo de Heidi González, ese balón venía cayendo de forma muy peligrosa. Mostró esas ganas, ese ímpetu, pero mira lo que se está derivando ahora con Mazatlán, que se mete en la... ¡Mire con el disparo, golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Qué más apla! Allá viene la jugada, le va a pegar el disparo de Ireni, el vuelo de Anagabi. ¡Maldando la pelota, el tiro de esquina! ¡Así le pidió Ireni Velázquez! ¡Le puso el champli, voltea! Ahí en el césped y le pega al pasto, parece que no anda bien, el tiro peligroso, el vuelo de Insayana, jugada. Que es espectacular en el tiro y en la tajada y tenemos la primera de gran, gran peligro por parte de Tigres y la salvada de Cruz Azul.